A pocos más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se halla este sitio al que privilegia una peculiar naturaleza que permite el disfrute de la nieve en el trópico entre finales de julio y principios de agosto. Una escultura asigna aquí el valor emblemático del ave que surca el cielo andino. Collado del Cóndor es un monumento o hito a la mayor altura de la carretera trasandina en Mérida, Venezuela. Es un lugar de visita obligatoria para quienes transitan por los páramos merideños. Pero otro símbolo distingue a estos lares por los que transitó el Che en 1952. En ese año 1952, cuando empieza el Che, cuando sale con Alberto Granado, cuando su alma empieza a ver la miseria y el hambre que había en torno a toda América, Latinoamérica. Y que bueno, en el paso carretero más alto de Venezuela lo pasó y aquí se tomó un chocolate. Y aquí él siguió de pasajero ya porque la poderosa ya había quedado en el camino. Pero poderosos eran los sentimientos que traía él y yo creo que ese viaje fue el que le cambió la vida a él cuando fue después a encontrarse en México con el comandante Fidel. Todo esto, cuando el Granma lo llevó a Cuma. Las huellas que dejan el paso del tiempo y los aislados hechos vandálicos demandaron la restauración de la escultura. Una obra que requirió el esfuerzo de muchos venezolanos para mantener intacta la imagen del Che. Uno toma la referencia de Corda, esa inmortal fotografía en la cual se ha paseado por todo el mundo. Esta es hecha con resina, en realidad, porque también tenemos que cuidarnos del vandalismo del bronce. Pero se merece la pureza del bronce o de piedra, entonces que había que hacerlo muy rápido para montarlo. Se hizo la semana pasada y estuvo muy bueno. Un honor para mí que Cuba esté acá presente. Cubanos y venezolanos se juntaron en esta zona muy ligada a las vivencias del Che en su tránsito por la cordillera de los Andes. Aquí múltiples voces se alzaron en defensa de su legado y se devolvió totalmente restaurada la escultura. Es algo muy bonito, trascendental, que es una experiencia que me voy a llevar para toda la vida, que puedo compartir con mis compañeros del Estado, con mi familia en Cuba, con mis compañeros de trabajo, por lo que considero que ha sido una experiencia maravillosa. Es muy importante, el Che es un ejemplo a seguir para todos los médicos cubanos. En realidad, para todo el pueblo de Cuba, pero fundamentalmente los médicos. De hecho, la universidad donde yo estudié se llama Ernesto Che Guevara. Tributo a un hombre universal cuyo legado se preserva desde estas alturas de Mérida.